Hola mis amigos creadores, les saludo desde mi canal Liliana Arte y Más. Mi nombre es Liliana Muñoz, creadora del canal Arte, Moda y Plantas. Y aprovecho la oportunidad para invitarlos a que se pasen por el canal si ustedes son amantes a las plantas. Les invito también que se suscriban a este canal de Liliana Arte y Más y que activen la campanita para que YouTube les anuncie cuando haya un nuevo video. Muy bien mis amigos y en esta tarde lo que vamos a hacer es, vamos a aprender a hacer moldes de flores de 5 pétalos. El próximo video será de una flor que vamos a hacer muy bonita y necesitamos aprender a hacer el molde primero. Y este molde le va a servir para otras creatividades si ustedes deseen hacer. Así que lo que necesitamos es una hoja de este tamaño carta de reciclaje, una cartulina también la tengo aquí de reciclaje. Por acá era una cartelera del colegio de la niña, que también me sirve, por acá estaba limpia. Y necesitamos una tijera. Muy bien mis amigos y entonces cogemos nuestra hoja. Ustedes pueden también utilizar hoja de revista si desean, sino que en este momento quise tomarla de este color para que les quedara más fácil de visualizarla. Entonces tomamos nuestra hoja tamaño carta, la doblamos a la mitad de esta manera, haciéndola coincidir muy bien. También quebramos así, voy a explicarle muy despacio, tomamos nuestra hoja, la doblamos a la mitad, quebramos muy bien, volvemos y doblamos de esta manera, haciendo coincidir las puntas y volvemos y quebramos. Miren como queda. Ahora esta punta donde no está, miren que las puntas quedan para acá, lo que queda abierto, lo que no queda abierto lo vamos a tomar esta puntica y la vamos a hacer coincidir con esta de aquí. Así que tomamos esto, de esta manera esta punta y la hacemos coincidir con esta de aquí. Y quebramos, miren como queda. Ahora lo que vamos a hacer es, esta aleta que queda aquí, la vamos a doblar hacia adentro, lo vamos a doblar hacia adentro, de esta manera. Y quebramos, miren como queda. Ahora, tenemos esta aleta aquí, ahora vamos a doblar esta parte para la parte de atrás, así. Que quede muy parejito, miren. Y quebramos. Miren como queda. Ahora, ahora, lo que hacemos es que giramos la punta del cono que ha quedado hacia nosotros y lo que hacemos es, aquí hacemos nuestro pétalo. Si ustedes desean, lo dibujan o si no, lo hacen a pulso, a ojo. Entonces la vamos a hacer muy grande, vamos a hacerla grande. Miren como la voy a hacer, yo la voy a dibujar para que ustedes lo vean. Por donde es que vamos a cortar, vamos a sacar aquí un pétalo, así. Miren como me queda. Ya he dibujado mi pétalo. Y por allí es que yo voy a cortar. Y tarán, abrimos y miren como queda nuestra flor de cinco pétalos. Mírenla. Una flor de cinco pétalos. Porque la flor de cuatro, de seis, de ocho pétalos es muy fácil de realizar. La de cinco es mucho más difícil. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cogemos nuestra cartulina y la marcamos aquí y sacamos nuestro molde. Aquí yo ya he marcado mi molde. Mírenlo. Ahora el chiste no es ese. El chiste es que volvemos a acomodar la flor tal cual iba. De esta manera. Lo acomodamos así como iba otra vez. Y vamos a sacar una flor más pequeña. Si ustedes desean la marcan, si no lo cortan a ojo. Vamos a sacar una flor más mediana. Miren que estamos ahorrando tiempo porque este mismo molde nos sirve para sacar un juego completo de flores. Así que vamos a sacar una más mediana. Ya ustedes desean, si lo quieren hacer la flor en... Ahí lo estoy sacando redonda, pero ustedes la quisieran sacar en piquito. Aquí no es sino que le saquen el piquito. Y miren, ya he cortado la otra. Aquí me sale una flor más mediana. Y vuelvo y la marco en mi cartulina para sacar el molde. Aquí tengo la primera. Y aquí tengo la que acabamos de hacer. Y vamos a hacer lo mismo. Seguimos, doblamos otra vez como estaba nuestra flor. Y vamos a cortar una más pequeña. Aquí ya la tenemos doblada nuevamente. Y lo que volvemos a hacer es que la sacamos un poco más pequeña. Miren que de una flor estamos sacando un juego completo de flores. Aquí vamos con nuestra tercera flor. Mírenla. Y volvemos a hacer lo mismo. Volvemos y marcamos en la cartulina. Aquí tengo mi tercera flor. Y volvemos y hacemos lo mismo. Hacemos el mismo proceso. Volvemos y doblamos. Y volvemos y marcamos nuestra flor en la cartulina. Miren. Volvemos y cortamos nuevamente. Vamos a cortar. Aquí sacamos ya una más pequeña. Y así sucesivamente hasta llegar a sacar una más pequeñita. Miren. Ya he sacado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y todavía me salen más hasta sacar una muy pequeña. Esta pequeña que acabo de sacar y todavía el molde me da para sacar por lo menos otras dos o tres más. Así que seguimos doblando como va nuestro molde. Seguimos doblando de esta manera. dándole la forma que tiene y volvemos a cortar como hemos venido cortando y sacamos otro molde de flor. Miren. Miren. Abrimos. Miren. Miren. Esta salió pequeñita. Mirenla. La marcamos. Y todavía no sale más. Esta que pequeñita me ha salido. Todavía puedo sacar otra de aquí. Recuerden. Si no se han suscrito todavía de suscribirse al canal para que YouTube les anuncie cuando hay un nuevo video. Y no olviden pasarse por el grupo del Face. Que hay un grupo que llama Arte y Plantas. Ahí ustedes pueden subir sus plantas. Estas son las manualidades que ustedes hagan. Díganme si no es una manera muy fácil de hacer moldes de flores. Miren esta pequeñita. Seguimos marcando. Mírenla. Déjenme saber en sus comentarios si les ha gustado. Si les parece fácil. O si les hace difícil. Practiquen con hojas de revisa. Que realmente esto es muy fácil. Y con esto vamos a trabajar una manualidad. Una flor muy bonita que vamos a hacer. Miren. De aquí todavía me sale otra florecita más. Hemos sacado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y podemos sacar la docena. Todavía me sale otra. Vamos a ver. Wow. Miren. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve, diez, once. Y todavía podemos sacar otra chiquitica para completar la docena. Díganme si no es una forma muy fácil de sacarla. Y económica. Ya hemos cortado. Aburimos. Y miren esta miniatura que nos ha salido. Y todo con reciclaje. Muy fácil. Mírenla. Voy a marcarla. Mis amigos. Y tenemos una docena de flores. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Y miren lo que ha quedado. El molde que habíamos sacado al principio. Mírenlo en lo que ha quedado. Y si queremos todavía nos sale otra más. Díganme si no es facilísimo, súper económico. Y vamos a hacer muchas cosas con estos patrones. Ahora lo que nos resta es ya cortar. Y a trabajar se dijo hacer flores, hacer manualidades. Para decorar lo que nosotros querramos hacer. Y los invito a ver el próximo video. Estén muy atentos que vamos a hacer unas flores muy bonitas. Y esto ha sido todo mis amigos por el video de hoy. Espero que realicen estos patrones para que puedan hacer la manualidad. Las flores que vamos a hacer en el próximo video. Que estén muy pero muy bien. Síganse cuidando en esta cuarentena. Un saludo muy especial para todos. Y nos vemos en el próximo.